La bolsa de Santiago comenzó la semana con ganancias en una mañana en que destaca la subida de los títulos de Salfacorp, Land, Forus, Cencosud y Falabella. Wall Street por su parte abrió con una muy leve alza en línea con varias bolsas internacionales y desacoplándose de las plazas europeas que en su mayoría cotizaban en rojo. El dólar abrió la alza impulsado por una caída en el precio del cobre y por un leve avance de la divisa estadounidense en los mercados externos. El metal rojo caía por segunda sesión consecutiva luego de que una débil alza en los precios de las casas en China aumentó las preocupaciones sobre la demanda del principal consumidor mundial de metales. Y los precios del petróleo también caían ya que los operadores restaron atención al impacto de un intento de golpe de Estado en Turquía y volcaron hacia fundamentos a la baja en el entorno. Mientras, las interrupciones a los exportadores de crudo en Libia ofrecían cierto apoyo a los precios.